Una importante baja de visitantes registraron durante el mes de enero las ocho lanchas de turismo del Muelle Prat. Para la presidenta del sindicato que reúne a estas embarcaciones, la disminución alcanza el 50%, en comparación con enero del año pasado. Yo pienso que la baja de turistas ha sido por la poca publicidad que tenemos nosotros. Normalmente todos los medios, ellos informan desde la cuarta región hacia adelante, pero no se acuerdan que de la cuarta región para acá tenemos una primera región, que también acá en nuestro puerto tenemos mucho, mucho turismo, tenemos muchos lugares hermosos donde visitar. Según Chávez, la promoción de estos viajes la hace el propio sindicato, aunque en el caso de Cernatur, éste también promueve los paseos a la boya histórica. Pero no es lo que esperamos nosotros, necesitamos mucho más, mucho más, porque Cernatur es un medio muy grande, a través nacional. Entonces nosotros necesitamos mucho más apoyo de esa parte. Otro aspecto que ayudaría a revertir la baja de turistas en el Muelle Prat es mejorar el estado de su infraestructura. Hoy se vuelven imperativos renovar la madera del piso, mobiliario y elementos que protegen la estructura del deterioro, para lo cual ya habría un proyecto del MOP en marcha. Obras Públicas ya nos informó que la plata fue aprobada y que ya hay un capital para poder restaurar este muelle, porque está muy deteriorado como tú lo ves. Se fue aprobado y está en licitación las empresas. Entonces estamos esperando que empresas se va a adjudicar este tema para poder hacerlo. Sobre el derrame de petróleo ocurrido en Playa del Colorado, éste no ha afectado el trabajo de las lanchas de turismo, salvo que ya no se puede apreciar muy de cerca a los lobos marinos, por los trabajos de contención de la mancha de crudo. Por lo que el trayecto de estos viajes se realiza con normalidad, a la espera de que en febrero lleguen más turistas. A todos los turistas los invito a que nos visiten acá en el puerto de Iquique, nosotros acá, el puerto de Iquique tenemos acá el Muelle Pasajeros Prat, que acá nosotros lo estamos esperando con los brazos abiertos a todos los turistas y le damos nosotros una muy buena atención. Conocer el sitio exacto del hundimiento de la Esmeralda, las instalaciones del puerto y el hábitat de los imponentes lobos marinos es un clásico paseo para los iquiqueños y una buena alternativa para que los turistas disfruten del verano en nuestra ciudad.